Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ascendente Leo. Vamos a hablar sobre tu mes de mayo. Empieza el mes y hay mucho planeta en el signo de Tauro, con lo cual estás con el foco, con la atención puesta en tus metas, en tus objetivos, en tu trabajo, en autoridades y en lo que vos querés. Marte ingresó a cáncer antes de que comience el mes de mayo y se puso en tu casa 12. Esta es una energía que no es tan fácil de sacar hacia afuera, ya que Marte es nuestro accionar, nuestra forma de decidir, tomar acción y hacer las cosas. Y al irse a tu casa 12 durante un periodo de seis semanas puede resultarte difícil el hacer, el decidir, el ejecutar. Hay una energía que te mete para adentro, una energía que te pide más ir hacia tu interior que hacia tu exterior y es importante que te lo puedas respetar. Puede manifestarse a través de que vos veas que en las situaciones externas y de afuera esto puede traerte agresiones, discusiones y que pensás que son ajenas a vos. Recordá que lo que pasa afuera es un gran maestro de nuestro propio interior, algo te quiere decir la vida. Es bueno para que te pongas a hacer cosas que tengan que ver con yoga, meditación o inclusive pilates, ejercicios físicos que te lleven hacia tu conexión de interior, pero también que puedas poner acción en temas relacionados al servicio si es que te dedicas a algo de eso o a temas de investigación también. Empieza el mes y el día 3 de mayo Mercurio pasa al signo de Géminis, pasa a tu casa 11. Quiere decir que va a empezar para vos y tiene las características mayo de un mes muy social, de un mes de mucha energía. Bueno, seguramente no te combina la imagen porque acabo de cortar, pero básicamente es mucha mente, mucho foco en todo lo que es lo social, lo grupal, los proyectos a largo plazo, los amigos. Si tenés un negocio independiente puede ser también que estés pensando en la plata que gana ese negocio y también pudiendo hacer transacciones comerciales con respecto a ese negocio. Venus el día 8 de mayo ingresa a este lugar haciendo posible que si tenés un negocio independiente ganes dinero. Que puedas hacer transacciones comerciales a través de internet o de negocios online, esa es otra posibilidad. También puede ser que estés teniendo un amor, que es el amor de un amigo, que el amor venga a través de internet, de alguna aplicación, así que a prestar atención. Y es un momento donde uno disfruta de los grupos, uno disfruta de los amigos. El día 11 de mayo tenemos una luna nueva en Tauro, una luna nueva más importante para tu profesión, para un nuevo trabajo, así que si estás buscando trabajo, si estuviste pasando algún tipo de dificultad, este es un buen momento para que tires currículums, para que tengas entrevistas, para que mires nuevos horizontes. También puede ser un nuevo proyecto dentro de tu trabajo o un nuevo jefe que aparezca en tu vida profesional, no lo descarto. El 13 de mayo Júpiter ingresa al signo de Pisces. Júpiter ingresando al signo de Pisces ingresa a tu casa 8, trayéndote beneficios en deudas, quizás terminas de pagar un crédito o si querés un crédito te lo dan. Puede ser que se resuelva temas de inversiones, que haya inversiones en el extranjero, que se resuelvan temas de herencia o sucesión, o que se resuelvan temas legales de dinero que tengas con otras personas. Esto va a ser hasta el 28 de julio, luego Júpiter va a volver a tu zona vincular y luego vuelve a este lugar hacia el fin de año para que el 2022 sea un lugar donde va a estar bastante presente. El día 20 de mayo el Sol ingresa a Géminis, ingresa a tu casa 11, empieza un momento muy importante para todo lo que es lo social, lo grupal, así que claramente este es un mes para vos, para amigos, para grupos, y aprovechalo porque el mes que viene cuando grabe este video te voy a decir que va a ser un mes más para adentro, así que ponele toda la pila, toda la onda a lo social. Puede ser que el universo sea sabio y que después de tanta sociabilidad y tanto movimiento uno decida que quiere descansar un poco y se encierra un poco más, pero eso será para el próximo mes y no para ahora. El 23 de mayo Saturno va a retrogradar en Acuario. Quiere decir que Saturno cuando retrograda, que lo hace todos los años, unos cuatro meses, te va a pedir que vos estés conectado con revisar, revisar temas vinculares de relaciones, donde quizás te tengas que hacer cargo de cosas que por ahí no te hacías cargo, o que tengas que mirar una realidad que te costaba mirar, porque Saturno nos enfrenta a cierta realidad, a decir, ok, esto es lo que voy a vivir, esto es lo que voy a pasar, esto es lo que va a pasar, y eso me lleva a mí a sentir esa sensación de alguna manera de, ¿cómo te puedo explicar? A veces quiero evitar ese tipo de cosas, pero no lo puedo evitar. Entonces es mejor que veas la realidad, tanto de una sociedad como de una relación, como de un vínculo, como de un matrimonio. Y ahora te va a estar dando Saturno esa segunda oportunidad. El día 26 de mayo hay un eclipse lunar en el signo de Sagitario. El eclipse lunar en el signo de Sagitario está trayendo un final, una culminación a temas que pueden ser de diferente índole, como por ejemplo proyectos personales. Un hijo culminando una etapa importante en su vida puede traer la finalización de una aventura amorosa, ya sea porque termina, porque no fue más que una aventura, o porque pasa a otro estadio que tiene que ver más con la parte de relaciones y de vínculos más formales. Puede ser también el final y el cierre de algo relacionado a especulaciones financieras, como así también puede ser el cierre y el final de algo que a vos hasta ahora te haya gustado y que ahora decidís que hay otros gustos que tenés y que querés cambiar, tu forma de divertirte, tu forma de entretenerte, por ejemplo. El día 29 de mayo tenemos a Mercurio que va a retrogradar en Géminis, en tu zona social. Vas a estar revisando la comunicación con los grupos, la comunicación con los amigos. Vas a estar revisando tu manera de ganar dinero si es que lo haces de una manera independiente. Así que de esto se trata este mes de mayo para vos, Ascendente Leo. Te invito a que seas parte de mi acompañamiento mensual del mes de mayo, donde te voy a ayudar a que este mes que empiezan los eclipses y que suelen ser muy movilizantes, te voy a estar ayudando y dando consejos para que sepas día a día qué tipo de energía se va a presentar en el cielo. Una vez por semana, además de tener un audio diario mensual, vas a estar teniendo un audio extensísimo, detalladísimo, día por día, de situaciones que vas a vivir, personas, acompañamientos, distinto tipo de situaciones que vas a estar viviendo que te va a ayudar a que vos puedas transitarlas mejor, a que puedas de alguna manera tener otra energía para que te ayude a la actitud de cómo vas a enfrentar las cosas. Además, una agenda astrológica que vas a sincronizar con tu calendario de Gmail y también de tu teléfono, un planner que puedes imprimir, un grupo de WhatsApp y una reunión semanal conmigo, donde vamos a charlar, qué tipo de problemas tenés, qué tipo de dificultades hay para que yo pueda ayudarte a transitar este mes muchísimo mejor. Así que te espero. Lo mismo que, para que sepas, la clase de la luna nueva y la clase del eclipse que estaré dando de manera personal y mirando la carta de cada uno por si están interesados. Chau, chau. Buenas mes para vos.